¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién eres impostor? ¿Un marciano? ¿Qué rayos? Esto es imposible. ¿Cómo un marciano? Señor, el volcán va a explotar. ¿Qué dice eso? ¡Corran! ¿Qué dice eso? ¿Por qué te disfrazabas de mi impostor? ¿Eh? ¡Habla, habla! ¿Qué dice eso? Síganme. Es hora de liberar a su compañero encendado. Dime, ¿quién te obligó? ¿Dejo de tomar fotografía? ¿Qué dice eso? No, no, no No, no